Con el objetivo de contar con infraestructuras para el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en materia de educación y productividad, el Departamento de Córdoba contará con tres centros potencia. Así lo anunció desde Montería el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, quien indicó que los municipios beneficiados son Buenavista, Cienaga de Oro y Tierra Alta, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar y adentrarse en el mundo digital. Y asimismo anunciamos la construcción de tres centros de formación en inteligencia artificial, uno en Buenavista, la región del San Jorge, otro en Cienaga de Oro. Ya todo esto que estamos hablando ya está firmado, ya empieza su proceso de contratación para el inicio de la obra, entonces estamos muy contentos porque los centros potencia son casi otros 13 mil millones, gobernador. Estamos hoy anunciando casi 33 mil millones que se suman a todas las inversiones que estamos haciendo en el departamento. Por parte de MinTIC que se suman a 85 mil millones de pesos. Los tres pilares con los que cuentan los centros potencia son el desarrollo de capacidades, el fomento de la innovación y la apropiación social de la inteligencia artificial. Además tendrán acceso a internet, capacitación, entretenimiento, computadores, tablets, gafas de realidad virtual, espacios de juegos, aprendizaje, lugares de coworking y capacitación en materia TIC.